Exhortan desde el Congreso a los ayuntamientos a respetar las nuevas disposiciones para aprobar la construcción de fraccionamientos, sobre todo en municipios como Benito Juárez, en donde la construcción de viviendas se sigue realizando de forma desordenada, aun cuando hay leyes que obligan a los constructores a respetar áreas verdes, a construir parques, entre otras exigencias de ley, aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en la 13ª Legislatura Local, Santiago Alberto Chávez Marfil. Tenemos el proyecto de áreas verdes, de albolados, de la construcción de los edificios, todo eso es una gran revisión, sobre todo más en la zona norte, donde se han estado construyendo fraccionamientos, donde se han estado construyendo casas y muchas de ellas no cumplen con los requisitos que marcan el desarrollo urbano, y en eso estamos trabajando. Que los ayuntamientos cumplan con esa asistencia, con la ley, que es a lo que le corresponde vigilar en base al desarrollo urbano y a su aprobación mediante los usos y destinos de suelo para la construcción de esos fraccionamientos. Insistió en que las reglas están puestas, pero hay que respetarlas en materia de autorizaciones y permisos de construcción, y para ello los ayuntamientos deben acatar lo dispuesto en la ley y no evadirlas, como ocurre en el norte de la entidad, específicamente en Benito Juárez, de manera muy marcada. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.